Yo pienso que esta es la segunda parábola que más nos conocemos, ¿verdad? La primera, ¿cuál es? El Hijo Pródigo. La segunda es la parábola del Buen Sanitano. Vamos a reconstruir rapidito un poquito el texto, porque es un texto muy interesante. Primero aparece un doctor de la ley. Un doctor de la ley eran los expertos en la Torá, en la ley hebrea. Eran los abogados del momento, un abogado hoy en día, pues, un abogado civil, un abogado religioso. En la época de Jesús solamente había una ley y era la Torá, la ley del Levítico, del Deuteronomio y otros textos de las Escrituras Hebreas. Eso formaba la ley, lo que el judío hoy llama la Torá. Este era un experto en la Torá, conocía muy bien la ley. Se acerca Jesús y definitivamente ya el texto nos va diciendo de que la intención que él tiene no es buena. Casi todos estos individuos, sean doctores de la ley, sean los fariseos, cuando se acercamos a Jesús a hacerle una pregunta, la intención nunca era buena. Es ponerlo a prueba, ponerle una trampa, meterlo en algún problema a través de la pregunta. Por lo tanto, este es un individuo que no se acerca con buenas intenciones a Jesús. Aparece ya la primera paradoja en el texto. Y la paradoja es que siendo un experto, un doctor de la Torá, de la ley, uno pensaría que sabe cuál es el propósito de la ley que Dios le da al pueblo de Israel, que básicamente era unir al pueblo más a Dios y unirlo más entre ellos, entre el pueblo, y formar una comunidad de amor. No, Isaías le va a decir siempre a Israel que Dios los escoge para hacer la luz de las naciones, para que atrayeran a los demás pueblos a la alianza con Yahvé. Por lo tanto, la ley nunca es dada como algo personal ni utilitario. La pregunta del doctor experto en la ley a Jesús es una pregunta totalmente utilitaria y personal para mi beneficio. ¿Cómo consigo yo la vida eterna? ¿En quién está interesado él? En él. La ley y la Torá nunca jamás toma esa ruta de que yo me voy a salvar y qué tengo que hacer para salvarme yo. No, la ley y la Torá siempre es comunitaria. Cómo el pueblo se une a Dios, cómo el pueblo se une entre sí y cómo se convierte en luz para las naciones. Por lo tanto, la primera paradoja es que este experto de la ley realmente no conoce el corazón de la ley. Jesús le hace una pregunta. ¿Qué les entiendes de la ley? Cuando Jesús le dice, ¿qué entiendes? No es con la cabeza. Está preguntando a este individuo, ¿realmente has tú internalizado la ley? ¿Realmente la has procesado en tu corazón? ¿Cómo lees tú? ¿Cómo lees el texto de la ley? ¿Lo has apropiado? ¿Lo has hecho tuyo? ¿Es parte de tu vida? Y por lo tanto, estás conectado a los demás. ¿Cómo lees tú la ley? El Levita, el perdón, el experto en la ley, el doctor, le dice, pues, esto es lo que dice Deuteronomio, Amarás al Shema a Israel, Escucha a Israel, Amarás al Señor tu Dios, tu único Dios, con todo tu corazón, tu alma y tu ser. Y le cita al Levítico el código de la santidad, y Amarás a tu prójulo como te amas a ti mismo. Le cita dos libros diferentes, dos tradiciones diferentes, y Jesús le dice, muy bien, oye, como te lo has aprendido, querido. ¿Te lo memorizaste? ¿Te aprendiste el Catecismo de memoria? ¿Puedes citarlo por completo? Yo no sé si el doctor de la ley notó un poco el sarcasmo en la respuesta de Jesús, porque Jesús utiliza el sarcasmo en su respuesta cuando se enfrenta a este tipo de personas. Le dice, has contestado muy bien, o sea, te lo has memorizado como una cotorra, ¿no? Sabes repetir muy bien lo que dice la ley. Yo me imagino que sí, que el doctor notó un poquito el sarcasmo de Jesús, y por eso le lanza la otra pregunta. Y la pregunta es, bueno, entonces, tú, Jesús, dime a mí, ¿quién es mi prójimo? Y ahí es donde el pobre hombre, sin saberlo, se lo puso a Jesús en bandeja de plata con esa pregunta. Porque la pregunta realmente, ¿de quién es mi prójimo que le hace el experto de la ley a Jesús? Es una cubierta para otra pregunta que está ahí abajo escondida. Y la pregunta que está escondida es, ¿cuáles son los límites del amor? Yo sé que ustedes, y yo me he hecho esa pregunta alguna vez en mi vida. ¿Hasta dónde tengo que amar? ¿Alguna vez te la has preguntado? ¿Cuáles son los límites del amor? ¿Hasta dónde tengo que amar? Porque el doctor de la ley creía, como buen hebreo del momento, de que no todo el mundo era mi prójimo. No todo el mundo era mi prójimo. Por lo tanto, Jesús, defíneme quién es mi prójimo. Y una vez que yo sepa quién es mi prójimo, a ese prójimo es al único que tengo que qué, que amar. Yo no tengo que amar a alguien que no sea mi prójimo. Solamente tengo que amar a quién. A mi prójimo. Por lo tanto, defíneme quién es mi prójimo. Y ahí es donde Jesús le suelta la famosa parábola. Ante la pregunta de quién es mi prójimo y hasta dónde tengo que llevar el amor y a quién específicamente, Jesús le suena la parábola del buen samaritano. Es el contexto de la parábola. Y le dice, un hombre. No dice si eras judío, si eras samaritano, si eras cananita, si eras romano, si eras griego, si eras egipcio. Entonces, simplemente le dice que un hombre, un hombre que iba por el camino, lo asaltan, le quitan la ropa y lo dejan medio muerto. En la época de Jesús, la gente se identificaba por su ropa. La gente no llegaba una tarjeta de conducir, no llevaba un pasaporte, no llevaba un ID. La gente se conocía por su ropa, por eso tenemos una tradición de los trajes que, nacionales, identifican la nación. Este hombre está desnudo, este hombre no es identificable, este hombre es simplemente un cualquier ser humano herido y tirado en la carretera. No puede saber si es pobre, no puede saber si es rico, no puede saber nacionalidad, no puede saber idioma, el hombre no puede hablar. Es simplemente que, un hombre herido, tirado a lo largo del camino. Sigan la idea. Pasa el levita y el sacerdote del templo de Jerusalén. Van camino a Jerusalén, van camino al centro de poder religioso y poder político. Son hombres profundamente religiosos. Levitas también eran expertos en la Torá y el sacerdote eran los que daban el culto a Yahvé y ofrecían los sacrificios y las ofrendas. ¿Paran o no paran? ¿Qué hicieron? No pararon, siguieron de camino. Porque el individuo que ellos ven en el camino no es que, no es su prójimo. No es prójimo. Por lo tanto, no tienen que hacer qué? Pararon. Porque no es prójimo de ellos. No los reconocen como prójimo. No hay obligación con esa persona. No hay conexión ninguna con esa persona. Por lo tanto, no hay misericordia con esa persona porque esa persona no es igual a mí. Como no es igual a mí, ya no es que, mi prójimo. Hasta soy inteligentísimo. Al no ser igual a mí, ya no es mi prójimo. Por lo tanto, no tengo obligación de parar. Incluso, más importantes son mis obligaciones religiosas en el templo, eso es lo que iban a hacer, que parar en el camino a atender a un tipo que no es mi prójimo. Por lo tanto, su propia religiosidad justifica el que no tienen que parar, porque simplemente no es mi prójimo y les doy la vuelta al tipo y sigo de camino al templo a adorar a Dios. Entonces, ¿aparece quién? El samaritano. Y el samaritano es simplemente alguien que disierne. Y esto es algo muy importante que yo quiero que se lleven a su casa. Hemos hablado muchísimo a través de los siglos que el samaritano, que era el que menos se lo esperaba a atender, y eso es cierto. Pero aquí hay algo mucho más profundo. El samaritano es un hombre que disierne. El samaritano es un hombre que para y mira una realidad. Y hace una evaluación de la realidad. El samaritano es un hombre que es capaz de mirar lo que tiene delante. Para y mira lo que tiene delante y deja que lo que está viendo lo afecte. Y deja que lo que está escuchando, quizás estaba lamentando, llegue a su corazón y el samaritano tiene que hacer una decisión, gente. Entonces, o sigo de camino, no sabíamos si va para Jerusalén o si va para Jericó, no sabíamos si subía o bajaba, ni siquiera Jesús le interesa a eso. Pero el samaritano mira lo que hay, tiene que dejarse afectar por lo que está viendo y tiene que tomar una decisión. Y la decisión es, o sigo, o me involucro. Y el samaritano se da cuenta de algo muy importante. Las circunstancias que tiene delante son únicas. Son circunstancias especiales. Reconoce de que este es un momento diferente. ¿Y qué hace? Evalúa su vida. El samaritano ve este momento en el camino y dice, tengo dinero, tengo aceite, tengo vino, tengo vendas, tengo un burro y tengo tierra. ¿Y qué hace entonces? Llega a una conclusión. El samaritano tiene que responder a las circunstancias. El samaritano no se pone a pensar si será igual o no igual a mí. El samaritano no se pone a pensar si será mi prójimo o no mi prójimo. El samaritano no se pone a pensar si será un samaritano igual que yo, será judío, porque si es judío me quiere cortar la cabeza, seguro. ¿Será cananita? Si es cananita es un pagano. Si es romano es mi enemigo también, del pueblo de Israel y del mío también. Bien, el samaritano no se pone a pensar nada de eso. El samaritano, ¿qué es lo que ve? Un hombre en el camino que está herido y moribundo. Es lo único que ve. Y se deja afectar por lo que está viendo. Por lo tanto, el samaritano dice, yo tengo una responsabilidad. Tengo una obligación. Tengo aceite, vino, burro, venda, dinero y tiempo. Y sabemos el resto de la historia. Lo montó en su animal, lo llevó a un lugar, dejó dinero, siguió de camino, dijo que volvía y cuando volvía, si se había gastado más de lo que había dado, lo iba a pagar. ¿Qué aprendemos en esta historia? El samaritano no pone límites a la pregunta que hizo el experto en la ley de Dios. ¿Quién es mi propio? El samaritano no le interesa esa pregunta. El samaritano lo único que le interesa es lo que está viendo. Y lo que está viendo es sufrimiento y dolor. El samaritano no pone límites al amor, simplemente responde al momento. Por lo tanto, aprendemos, gente, de que somos prójimos de cualquier ser humano y de todo ser humano que nos encontremos en el camino de la vida y que esté apaleado. Somos prójimos de cualquier persona que nos encontremos que esté herido o herida. Estamos llamados como el samaritano a ver, a sentir y a responder a las circunstancias que nos encontramos en el camino y tenemos que discernir cómo responder. Las circunstancias no las escogemos ni tú ni yo. La vida no las pone por delante. El samaritano no escogió encontrarse con el hombre golpeado y medio muerto en el camino. La vida se lo puso por delante. La mayoría de las circunstancias tuyas y mías nosotros no las hemos escogido, ¿verdad? No las ponen por delante. ¿Y qué hacemos entonces? El samaritano simplemente dijo, tengo que involucrarme. Porque para Jesús, el Señor tuyo y mío, no hay ninguna otra obligación, por muy religiosa que sea, que justifique el que no haremos en el camino. No hay ninguna razón para Jesús por la que tú y yo no tomemos el momento y nos portamos a discernir qué hago y cómo respondo a las circunstancias que yo no he escogido y la vida me pone por delante. Cuando el experto en la ley le dijo a Jesús, ama también a tu prójimo como te amas a ti mismo, estaba citando el código de santidad de la ley. El código de la santidad de la ley en el Levítico comienza con esta frase, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. La santidad se hace visible en un amor práctico, no en un sentimiento. En un amor que resuelve, en un amor que alivia. Por lo tanto, en esta mañana, ante esta parábola, tú y yo nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Nuestra santidad como cristianos es visible en actos de misericordia, de amor y de justicia? ¿O nuestra santidad es como la del Levita y el sacerdote y el experto en la ley? Mucho culto, mucho culto, mucho culto, pero nunca paramos en el camino para atender el dolor del prójimo. ¿Cómo es nuestra santidad? ¿Cómo se manifiesta nuestra santidad? Sean santos porque yo el Señor soy santo. Para Jesús de Nazaret no hay acto más profundo y más religioso que parar en el camino para abrazar el sufrimiento de otro ser humano. Involucrarte tú en la vida de esa persona, poner tú y yo el vino, el aceite, la bestia, las pengas, el dinero y el tiempo. Y de una forma orante, porque no somos trabajadores sociales, somos discípulos, que deberíamos ser también como trabajadores sociales, tocar de una forma orante las heridas de los demás en las circunstancias que la vida nos pone en el camino. Para Jesús de Nazaret no hay nada más santo y más religioso que parar en el camino y recoger a los heridos. Fuerte, ¿verdad? Para Jesús no hay nada más religioso que este. Para Jesús no era religioso seguir al templo en Jerusalén y ofrecer sacrificios a Yahvé. Lo primero era parar en el camino. Abramos los ojos y dejémonos afectar por lo que vemos y escuchamos. No es fácil, yo estoy totalmente consciente de eso, no es fácil. Es mucho más tentador decir, tengo que llegar temprano a misa, que parar en el camino. ¿Qué es más importante para Jesús? Contéstate tú la pregunta, mira, me la contestes. ¿Qué es más importante para Jesús? Así que le pedimos hoy tener los ojos abiertos para ver a la herida en el camino. Y recuerden, eso no lo escogemos ni tú ni yo. La vida nos lo pone por delante. Amén.